Sorprendiste al mundo entero, dejaste a todos con la boca abierta al decir que tu corazón le pertenecía a otra mujer y lo hiciste a través de las redes sociales. Yo creo que llegó ese día, llegó ese día donde yo sentía que ya era el momento justo donde yo quería salir a la calle y poder tener la oportunidad de como todos presentar a una persona y no decir ella es una persona de mi equipo de trabajo, sino decir ella es mi pareja, ella es la persona que me acompaña. Esa persona es la entrenadora física Jocelyn Troche, con esta foto de ella extendida sobre una cama mirándose, validó la relación que hasta entonces había mantenido en secreto. Ella es un ser humano extraordinario que si tuviera que hablar de las razones que me hacen estar aquí pues estaría todo el programa porque es un ser humano que me suma muchísimo y más que todo que para hacer este tipo de cosas sabiendo las repercusiones que tuvo, tiene que ser algo que realmente te movía y que te llenaba el corazón. ¿Y cuándo comenzó la relación? Pues la relación comenzó hace, bueno, hace como dos añitos. Es mi primera relación con una mujer, la primera vez. Así que las cosas no son tampoco, pues como uno dice, tan naturales como quizás se dan otras relaciones que de entrada uno sabe, pues no. Me imagino que hacer el anuncio requirió de mucha valentía. Sí. ¿Le consultaste primero a tu familia en Puerto Rico? Fue un proceso. ¿Cómo fue el proceso? Fue un proceso largo y difícil. Fue bien duro. Mi mamá no paró de llorar. Fue un momento bien difícil para ella. Y mi papá nunca olvidó sus palabras porque él se creció tanto y tanto. Y él me miró y me dijo, mírame a los ojos y quiero que sepas que yo te amo. Y que yo te amo como tú eres y quien tú eres. Y para mí tú siempre vas a ser la misma.